Hola honguitos, en este video, les enseñare a conseguir este halo de púas esmeralda gratis en Roblox, saldrá hoy a las 2 pmst, y se conseguirá por el catálogo de Roblox, aquí les dejo los horarios de los distintos países en los que saldrá este límite, les recomiendo que no lo consigan en el catálogo de Roblox, ya que les aparecerá la molesta verificación, o como muchos la conocen, captcha, te recomiendo entrar a este juego, una vez dentro, cuando salga el límite, inmediatamente te aparecerá el cartel de compra, si te sale error al conseguirlo, es porque alguien más te robó tu copia, contará con 1500 copias, así que lo más probable es que se vaya muy rápido, espero y lo puedan conseguir, hasta pronto mis queridos honguitos.